Bueno, como trabajadora de la educación llevo 30 años, he pasado por el nivel inicial, por el nivel medio y me he quedado con el nivel primario. Entonces, a través de estos 30 años puedo decirles que he tenido distintas experiencias como trabajadora social trabajando en forma mancomunada con las familias. Entonces, desde el diálogo que siempre debe estar presente entre familia y escuela, porque tengamos en cuenta que trabajamos por lo mismo, por los niños y las niñas, las escuelas confían en el proyecto de escuela a sus hijos y sus hijas, entonces qué mejor que trabajar juntos. Y nosotros siempre decimos que cuando hay un problema que compete al ámbito escolar, se debe solucionar en la escuela, ¿no? Y que las escuelas deben ser ambientes de puertas abiertas, donde la familia pueda ingresar para hacer aportes, sugerencias, comunicar lo que el niño o la niña está diciendo en casa, porque tengamos en cuenta que nosotros los tenemos 4 horas y a veces no alcanzamos y tenemos aulas heterogéneas, o sea, cada niño es único y irrepetible. Entonces, cuando tenemos 20 o 30 niños adentro de un aula, a veces hay cosas que se nos escapan, porque como trabajadores de la educación y por más que nos estemos capacitando y trabajando de la mejor manera que podamos, hay cosas que se nos escapan, que la familia puede aportar y entonces juntos buscar soluciones para no llegar al tipo de conflictos que a veces vemos en la tele, que eso ha tenido un proceso, seguramente, que no se ha solucionado desde el comienzo. Hoy por hoy las escuelas cuentan con los acuerdos de convivencia, donde las familias son parte, por ejemplo, en esta escuela a principio de año, cada familia que viene a inscribir a su pequeño o a su pequeña, lee el acuerdo de convivencia y puede hacer aportes. Entonces, en ese acuerdo de convivencia todos somos iguales, quienes trabajamos en educación, los alumnos, las familias. Si nosotros no estacionamos en las líneas amarillas de la calle, nadie lo puede hacer, ni el familiar, ni el que trabaja como auxiliar escolar, ni el que trabaja en el aula. O sea, ¿me entienden? Es igualdad de oportunidades y condiciones para todos los que formamos en las comunidades educativas. Y yo creo que esa es la forma de hacerlo mejor por los niños y las niñas, que fuera de cámara conversábamos contigo, esto de que la educación comienza en la casa, lo continuamos en la escuela, y bueno, en esto de que decimos los niños no tienen límites, pero ¿dónde están explicitados? En las vivencias. Y él, si no vive límites y cumple normas las 4 horas en el colegio, y las 20 horas en casa, no tiene horario para los deberes, horario para comer, horario para disfrutar las pocas horas que debería tener de pantalla, entonces no va a entender esto de que hay un tiempo para disfrutar, hay un tiempo para aprender, hay un tiempo para organizarse. Entonces, es un trabajo hoy en día que implica un gran desafío para los trabajadores de la educación a la par de las familias. María Julia, en estos tiempos, seguramente en 30 años de trabajo han cambiado los tiempos. Hoy, usted citaba la televisión y vemos lo que ha ocurrido con una docente y una mamá, ¿esto no ocurre aquí en el colegio o hay todavía alguna crítica o alguna duda en cuanto a algunos papás? Por eso reitero, como escuela y siempre a principio de año, ponemos a consideración de todos el acuerdo de convivencia escolar escrito para que todos sean parte y también tengan conocimiento de que hay un horario de entrada, a quién dirigirse en caso de venir en horario extraescolar para no restar tiempos a los tiempos de aprendizaje. O sea, tiene que estar pautado de antemano un acuerdo de convivencia para no llegar a estos conflictos como le sucedió a esta docente. O sea, el acuerdo de convivencia y el diálogo. O sea, situaciones conflictivas hay en todas las escuelas. Lo que debe cambiar, a mi entender, es la forma de abordarlos. Nunca por la violencia, nunca llegar a estas situaciones, sino primero plantear la problemática y en forma conjunta decir, bueno, ¿cuáles son las alternativas de solución? ¿Qué puede hacer la escuela y a qué se compromete? ¿Qué puede hacer la familia y a qué se compromete? Y no llegar a estas instancias, ¿no? Por último, siempre nos dijeron cuando veníamos al colegio de que la escuela es nuestra segunda casa, ¿no? Pero siempre, creo yo, ya hoy como abuelo, como papá, y haber sido alumno también, el hecho de que la educación viene de casa y se aprende en la escuela. Obviamente, si venimos con educación, vamos a ser educados dentro del seno de la escuela. O sea, la familia puede hacer mucho y debe hacer mucho, y la escuela puede contribuir con mucho y hacer mucho, porque hoy en día se está hablando de resiliencia, que es un término nuevo, que son estas personas que tienen una autoestima baja, que han tenido a lo mejor no las mejores condiciones a la hora de la educabilidad en sus primeros años, pero que pueden revertir la situación y pueden salir a flote. Entonces, por eso, la escuela puede y tiene que tomarse el compromiso de darle la igualdad de oportunidades a todos. Aquel que no tuvo tantas oportunidades anteriores y aquel que la tuvo. Y trabajar con esa diversidad, que implica, por eso hablo de abuelas heterogéneas, porque hay una gran diversidad y cada alumnito debe tener un nombre y un apellido y trabajar para ellos, porque ya no podemos, como hace 30 años, cuando me inicié en la docencia, trabajar para una aula homogénea, para todos por igual, porque el que se quedaba, se quedaba, Roque. No había quien acompañara fuera del ámbito escolar, no acompañaba adecuadamente la escuela, entonces no podíamos hablar de igualdad de oportunidades. Hoy por hoy, las nuevas políticas hablan de inclusión. Y esa inclusión implica que estén todos, pero no solo que estén, sino que la escuela le aporte lo que cada uno necesita. Para que pueda salir a flote, no sé si la palabra es salir a flote, sino para poderlo preparar y darle las mejores herramientas para que se desempeñe el día de mañana como trabajador, como estudiante, como hombre viviendo en democracia, hombre-mujer viviendo en democracia y demás. Entonces, los desafíos son grandes y cotidianamente, como escuela, tenemos que replantearnos siempre, como trabajadores de la educación, nuestras prácticas para atender a eso. No para quedarnos en el alumno del siglo XX o anterior, que solo importaba lo curricular, lo disciplinar, sino para que sepa desempeñarse también en un equipo de trabajo y no solo llegar al título universitario, porque acá necesitamos de todos en esta sociedad. Pero sí que todos sepamos ser críticos, responsables, buenos ciudadanos desde nuestro lugar, ¿no?